Bueno, nena, ¿en qué consiste tu juego? A ver, veamos. Tenemos tres alfas y dos hombres. ¿Qué les gustaría hacer a ustedes? Dos Apolos. ¡Apolos! ¡Ay, pero qué cosa más entretenida! Ya, fantástico. Entonces, como para subirles el ego, a ver. Tú, Claudio, vas a hacer Apolo 1 y tú, Gabriel, Apolo 2. Yo me siento muy bien como Apolo. ¿Sí? Ya, entonces, nosotras vamos a hacer alfas, como llamaba Álvaro a sus amantes. ¿Qué alfa te gustaría hacer a ti? Bueno, yo, yo, yo creo que alfa 2, 2 era yo, ¿no es cierto? Ya, 2. Ya, la Rosmarie, alfa 2. Yo, como soy la mujer, me quedo con alfa 1, ¿ya? ¿Y chepa? Y a la chepa le va a tocar alfa 3. ¡Eso! Pero este es un juego perfecto. Dos Apolos, tres alfas, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. ¡Qué bueno! No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor solo. Si te hubieras acercado antes a mi corazón. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor solo. No me pidas hoy una canción de amor. Una canción. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. ¿Qué? Sí, cierto. Pero es que, Apolo 3 va a ser un misterio. Porque como alfa 3 es un misterio... ¡Ah! Ya me latió este juego. ¡Está súper entretenido! Sí. Bueno, a ver cómo sigue el jueguito este. A ver. Tú quédate tranquilo. Tú eres Apolo 1. Yo soy el único Apolo aquí. ¡Ay, qué pesado! Gabriel es el Apolo 2. ¿Cuál es el Apolo 3? Bueno, como Apolo 3 es una incógnita... ...se lo podríamos dar a Montesinos. ¡No! ¡Oh! ¡Montesinos! ¡Chico! Pelado, ¿no? A ti nomás se te podría ocurrir una cosa así, Gabriel. ¡Ay, qué gracioso! Pero en realidad Gabriel tiene razón, ¿ah? Porque fíjate que Montesinos tiene algo como misterioso... ...y siempre aparece en los momentos más inoportunos... ...y sabe toda la vida de uno. Claro, y además está loco porque está diciendo que Álvaro está vivo. Bueno, pero eso no importa ahora. Bueno, como Alfa 3 es una incógnita, es una desconocida... ...bueno, Montesinos puede ser perfectamente Apolo 3, ¿no le parece, Chepa? ¡Ay, mira, tío, este juego! Yo no quiero jugar. ¡Ay, qué fome, Chepa! Ya, ¿y cómo sigue? Ahora, entonces, vamos a sortear para ver quién nos toca. En cada uno de estos papelitos está el nombre de un Apolo... ...porque nosotros ya sabemos que somos las Alfas. Entonces, vamos a ver qué Apolo nos toca a cada uno. ¡Ay, qué juego más tonto! ¡El de las alcanza! ¡Ay, es ilusionante! Y este que está aquí es el mío. En realidad me vine lo antes que pude. Me encantó que me hubieras llamado. Yo que tú no estaría tan contento. ¿Y por qué? Hoy tú fuiste a hablar con el Matías. Yo te lo prohibí, Ronald. Y, sin embargo, tú fuiste corriendo a verlo. Veo que no se pudo aguantar. Sí, tuve una conversación con el Matías, de hombre a hombre. Y encuentro muy tonto que te haya venido con el cuento. Ah, con el cuento, ¿ah? Tú dijiste que yo estaba enamorada de ti. Bueno, es lógico. Sí, es verdad. Y tú lo sabes muy bien, Alejandro. Mira, yo encuentro que tú has llegado demasiado lejos, ¿ah? Quiero que sepas bien que ni tú ni nadie se va a interponer entre Matías y yo. Está bien. ¿Pero te puedo hacer una pregunta? Siempre y cuando no sea una impertinencia. No, 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 no. Si es en serio. Es en serio. Si yo estuviera dispuesto a casarme contigo ahora, en este momento, ¿tú seguirías insistiendo en casarte con el Matías Salio? No, por supuesto. Yo lo amo. ¿Podrías repetirme eso más fuerte? Ay, ya te pusiste impertinente, ya. No quiero verte nunca más, ¿ah? Yo no estoy dispuesta a echar a perder mi vida por ti. Ay, no. Lo que me faltaba. ¿Qué pasa? Nada, que esa mosquita muerta acaba de verme contigo. ¿Y quién te dijo que fui donde Juan Antonio? Eso no tiene importancia. Fue él, ¿no? ¿Qué fuiste a Serena? Lo que pasa es que ayer Juan Antonio se fue a meter en mi casa toda la tarde. Me estuvo esperando. Y pensé que podía tratarse de algo importante. Por eso fui a verlo, ¿me entiendes? ¿Y qué quería? Nada especial. Quería verme. Verte. ¿Entonces vas a seguir con eso? No le des importancia, Pablo. Si él ya no tiene nada que ver en mi vida. Nada. Es que yo no confío en él. Pues ni yo mismo lo entiendo. Apolo 1, Claudio. Yo siempre tengo suerte, Rosmery. Bueno, yo voy a ser la última. Te toca, Chepa. Bueno, no me queda otra. Apolo 2, Gabriel. No es posible. Ay, qué lata. Ay, me tocó Apolo 3. Ay, Montesino. Y tú eres mi Apolo. Y tú eres el mío, Gabriel. Claro, yo como siempre sola, esperándome príncipe azul como a los 18 años. Pero como esto es solo un juego, Elena, y no solo trabajo con Rosmery como mi cliente, puedo ser tu príncipe encantado. En todo caso, aquí no hay mucho donde elegir, ¿verdad? Bueno, perdón. A mí se me está haciendo un poco tarde y es la hora del paseo de mi perrito, Chepa. Ay, Gabriel, no dejes que te domine tu perrito. Yo lo crié así, Elena. Nos vamos juntos, Apolo 2. Juntos, pero no revueltos. No te preocupes. Adiós a todos. Adiós. Adiós, te llamo. Adiós, Mary. Estuvo muy simpático, Elena. Gracias. Bueno, a mí me da la impresión de que yo estoy molestando. ¿Cómo se te ocurre, Rosmery? Tú estás loca. Clau te va a llevar. A mí me gustaría quedarme otro rato, Mary. Pucha, no haber sabido, me podría haber ido con la chepa. Bueno, voy a llamar a un taxi. Estás loca. Por favor, no se me ha equivocado, Claudio. Bueno. No te das cuenta, Elena. Claudio se quiere quedar solo contigo. Ay. Bueno, está bien. Ya nos vamos, Rosmery. Sí, sí, sí. Nos vamos, por suerte. Además que mi abuelo es Montesino, que es lo más macabrón que hay. Así que gracias a Dios que no está aquí porque anda resucitando muerto. Oye, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Nos vamos o nos vamos? Ya nos vamos, Rosmery. Una vez más tengo que decirte, Elena, que tu vestido es maravilloso, te ves estupenda. Qué lástima que la noche sea tan corta. Adiós. Elena. Adiós. Adiós. Estuvo súper entretenido. Ay, qué bueno, qué bueno. Lo pasé fantástico. Qué bueno. Millón de gracias. ¿Vamos, Polo? Sí. Martín, ni se fijó en mi vestido. ¿Y quién es ella? La Bárbara. Esa niña del barrio Matías que anduvo con él un tiempo. ¿Te acuerdas que te conté? Ah, ya. Pero ¿y cuál es el problema? Bueno, que quizás qué cosas va a andar diciendo después, pues. Pero si no estamos haciendo nada. Al contrario, tú me has estado puro retando. Que tú no la conoces. Mira, fíjate cómo me mira. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué tiene esa cara? Mira, esa calle está allá en la Alejandra Río Cero. ¿Ella? ¿La novia de Matías? Sí, la novia de Matías. Es una antipática insoportable. Oye, ¿y quién es el tipo? Ay, un tal Ronald Cooper. Mira, ese gallo siempre andado detrás de la Alejandra. Bueno, eso es lo que me ha dicho el Matías, por lo menos. ¿O sea, él es el rival de Matías? Claro, el rival. ¿Qué están haciendo juntos? Por favor, no casto. Mira, no sé, pero si ella fuera mi novia, me cargaría que anduviera saliendo con otro tipo. Bueno, pero yo también iría más celoso. No, no es por celos. Yo creo que a cualquiera le pasaría lo mismo. Incluso al Matías. ¿Cómo estás, señora Montłu? ¿Cómo estás, señora Montandé? ¿Qué está haciendo usted aquí? Una pequeña visita nocturna Salga de mi casa inmediatamente Tranquila, usted misma me eligió como Apolo 3, ¿no? Yo no lo elegí, usted me tocó Además usted es solo la mujer de un ladrón de cuello y corbatas, ¿no? Él está muerto Está vivo y muy cerca de usted ¿Y quién es? Digamos que una mosca Y está sombando alrededor de su cabeza Álvaro, ¿una mosca? ¿Usted está completamente loco? Todo el mundo se disfraza de algo, ¿no? Una mosca O sea que bastaría un poquito de insecticida para acabar con ella No, antes hay que hacer algo muy importante ¿Antes del insecticida? Sí Preguntarle dónde están los dólares Pero yo no puedo hacer eso Primero porque yo no sé hablar como mosca Y segundo porque no creo que la mosca sepa lo que son los dólares No, si lo hace bien La mosca se lo va a decir Y luego La rocía Muy bien Álvaro está muerto Él se mató Esta es una conversación inútil Él no estaba en aquel auto ¿Y la mosca? Está sombando alrededor de sus oídos No se engañe Es Álvaro Usted está completamente loco Yo le voy a decir a Gabriel para que lo demande Gabriel sabe que él está vivo Y sabe dónde está la mosca No tenía idea que las moscas dormían ¿Por qué cree usted que Gabriel no se quiere casar? Él sabe que Álvaro está vivo ¡Montesina! ¡Ay! ¡Qué pesadilla me atroja! Voy a soñar con Montesina ¡Qué atroja! ¿Será por eso que Gabriel se arranca de mí? No me pidas hoy Una canción de amor No me pidas hoy Una canción de amor Tengo la impresión, Pachice, de que tu mamá me está ¿Por qué dices eso tú, oye? ¿Qué te has imaginado? Porque me cobró muy caro el arreglo de dos camisas y un suéter todo el rato Cabe bien que coser Muy caro Si quieres que te lo hagan bien ¿Qué te pasa, tío, oye? Estás chureada Sí, pues Mauricio ¿Cómo se te ocurre empezar a hablar de la Camila? ¿La Camila? Sí, la Camila Dijiste que la habías visto en el departamento de Juan Antonio Bueno, porque es verdad, Pachice, la habías visto... Pablo casi se murió cuando escuchó eso Bueno, perdóname, pero yo no tengo nada que ver con las peleas entre Pablo y la Camila ¿Y tú qué fuiste a hacer al departamento de Juan Antonio, oye? Bueno, lo mismo de siempre, Pachice ¿Regalas plantitas? Ay, qué pesada No, lo que pasa es que todavía subsiste la duda sobre si Juan Antonio se echó al bolsillo de esa platona No, no puedo creerlo, por favor, Mauricio, córtala con eso Álvaro sale y vamos a terminar separándonos nosotros dos, ¿sabes tú? Sí, sí, porque yo, pero el viejo sale donde está muerto, pues... Sí, claro, muerto Córtala con eso, pues, que... Todo el tiempo Ya, Renato, que puede llegar alguien Confía en mí, si mi mamá salió a comer corteo clavo y no va a llegar temprano Pero, Renato Oye, pero ¿qué está pasando aquí? Ah, estamos escuchando un poco de música, eso es todo Ay, Renato, por favor, no me hables como si yo fuera una tarada, una estúpida, ya Oye, no puedo tener ninguna confianza en ti Ay, perdone, tía, esto no va a volver a pasar nada Mire, mi hijita, si usted no tiene nada que ver, mi amor Oye, Renato, tú tienes que saber hasta dónde puedes llegar La Macarena es una niñita decente, una niñita cuidada Tienes que respetarla, mi hijito No seas cuática, por favor, nos estábamos dando un beso, eso es todo Ay, yo mejor me voy Mire, mi hijita, si con usted no tengo ningún problema Yo, en realidad, la quiero mucho a usted A mí me encanta que esté pololeando con el Renato Pero tienen que cuidarse, pues, mi hijito No les vaya a pasar lo mismo que a la Alejandra y al Matías ¿Y qué cosa? ¿Cómo que qué cosa? Sabes perfectamente lo que le pasó a tu amiga Oye, que quedó esterando guagua y ahora se tienen que casar a la fuerza Por favor, cuídense No pueden echar a perder su vida siendo tan jóvenes, ¿ya? Es que ustedes no se imaginan La pesadilla atroz, atroz, atroz Y que, mamá, nadie puede soñar alguna cosa así Imagínate, decirme que tu papá estaba vivo y convertido en mosca Lo que pasa, mamá, es que tú estás insatisfecha Ese es el problema Cállase la boca, cariño por Dios Y tómase su desayuno Pero si es verdad, papá, abuelita, aquí en esta casa todas las mujeres están frustradas, ¿por qué no? ¡No! ¿Y tú crees que yo por insatisfecha me voy a buscar esa cosa negrita? Mira, Matías, para que tú sepas, yo no estoy nada de frustrada Yo tampoco Camila, a ti te dejaron abandonar la iglesia Y a ti, María Paz, tu marido te dejó Ya pasó eso Estás frustrado, estás frustrado Lindo, la abuelita y yo tuvimos reje en matrimonio Estupendo para que vea ¿La abuela? Si su gran pasión fue un jugador de Colo Colo, ¿usted cree que yo no lo fui? Mire, Matías La gente vive con una realidad y con un sueño Y ojalá que la vida le dé a usted las dos cosas ¿Qué pasaste, Matías? No, muy feo Hicieron una broma, ¿no? ¿Mamá? ¿Y usted sueña con la febrita? Total, que anoche sin querer queriendo me resultó una velada de lo más entretenida Ah, ¿sí? ¿Dónde? Donde la Elena Montaner, que fuimos con Claudio y ella estaba la chepa y Gabriel Quintero Oye, se armó un juego tan entretenido ¿Qué juego, mamá? Cosas de grande, mi hijita Bueno, ¿y tú, Barbarita? ¿Qué hiciste? Yo salí un rato Con el Alfredo ¿Y tú no le vas a decir nada, mamá? Oye, ¿tú? Ni me hables mejor ¿Por qué, mamá? ¿Qué pasó? Nada, cuéntale Lo que pasa es que me pilló pololeando con la macarena al día y me hizo un tremendo atado Hay pololeo y pololeo, oye ¿Creen que se las saben todas y después salen con el domingo 7? Ah, sí, pues Señora, acaba de llegar este sobrín ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso de estar faltando el respeto en la casa? Gracias Ya vamos a conversar, muchachito ¿Qué será? ¿Tú crees que estás solo acá, eh? Voy a hablarle de tiempo a tu hermana, eh ¿Qué pasa, mi hijita? Es un parte de matrimonio ¿Y quién se casa, mamá? Pablo ¿Apareciste? ¿Amanecí con una sed? Lógico, si ayer tomaste como contratado ¿Y cómo tú? ¿No vas a comparar un traguito de vez en cuando que yo me tomo para los nervios con la borrachera que tú agarraste ayer y en la calle? ¿Qué quieres que haga, eh? Si mi vida es un infierno en esta casa Delante de todo el mundo tengo que aparentar que soy yo el dueño de casa Cuando en realidad soy un sirviente Porque tengo que hacer la comida, tengo que hacer las camas Y hasta tengo que servirme el desayuno Yo me cansé de ser una yeisha ¡No, el que se cansó soy yo! Ay, por favor, córtala, ya vas a seguir con lo mismo Ya no te pienso hacer caso ¿Y qué vas a hacer tú si yo no te hago caso? A ver, ¿qué vas a hacer? Muy sencillo No aguanto ni un minuto más en esta casa ¿Así? ¿Sí? ¿Y dónde te vas a ir? ¡A la punta del sarro! Bueno, ¿te gustaron los partidos o no? Preciosos, Camila ¿Hoy día los repartieron? Mira, ayer repartimos la mayoría y hoy día nos quedan los últimos Un poquitito tarde, ¿no encuentras? Sí, pero ya no somos los salidos de antes Oye, Camila ¿Sabes qué? Me parece increíble Increíble que te casas con el Pablo Ay, yo lo encuentro fantástico Estoy tan contenta Pucha hermana, te voy a echar de miedo Linda Aunque vas a vivir al frente Ay, María, eso es lo único que me tiene complicada ¿Sabes? ¿Qué vivir con tu suegro? Es que una vieja muy catete esa Todo el día preguntándome Camila sabe lavar, sabe cocinar, planchar Que a lo mejor quiere descansar en ti ¿Pero para qué? Si el pobre María lo tiene como burro de carga, oye Aparte que es muy impertinente esa señora ¿Por qué impertinente? El otro día se puso a hablar de Claudio Fernández Dijo, en contra de al colmo que mi mamá con la Romero y lo compartieran ¿Qué impertinente la señora? Aunque yo creo, Camila, que Claudio Fernández igual se va a sentir cuando vea tu parte ¿Tú qué? Adelante Permiso Don Gabriel Buenos días, Apolo Uno Córtala con eso de los Apolos, sabe lo que es esto Ah, bueno, parece un parte de matrimonio, ¿no? Sí, un parte de matrimonio de Pablo y la Camila Retirese, Rigoberto Sí, señor Apolo Uno No me habías dicho nada, chueco Bueno, pero si tú sabías que la Camila se casaba con Pablo Sí, pero no que tú serías el padrino ¿Cómo? Me pretendes hacer creer que no sabías nada de eso Pero yo soy el primero en sorprenderme Gabriel Quintero Reynaldo Si Elena Montané, viuda de Saliba, participan a usted del matrimonio de su hija ¿De cuándo la Camila es tu hija? Bueno, pero si es una simple formalidad, Claudio Yo no voy a permitir que lleves a mi hija a la alta Te estoy aliviando la tarea de entregársela a Pablo, él no te gusta Te aseguro, Gabriel Que ese matrimonio no se va a realizar ¿Va acá? ¿Ah? Ayer salí con el Ronald de nuevo ¿Ah, sí? Sí, quería pararle los carros una vez por todas Lógico Y no sabéis nada de lo que me pasó ¿Te besó de nuevo? No Ah, no Me encontré con esa barbarita y el ganso del Alfredo Imagínate quizás qué rollo se pasaron Ay, qué tontera, ¿no? Oye, yo no te he contado nada de lo que me pasó a mí anoche en la casa de Renato ¿Qué? ¿Te peleaste? No precisamente Adelante Bueno, ¿qué? Cuéntame ¿Qué atras? ¿Qué? Es que estábamos solos en el link, ¿te das cuenta? Y bueno, tú sabías, pero Renato se puso medio, medio fresco, medio cariñoso Ay, estamos en lo mejor y no llega la mamá y nos pilla ¡Qué horror! ¿Y qué hiciste? Yo nada, pues, pero ella nos dio el medio sermón Ajá Y todo lo que tú te puedes imaginar y que el respeto y que tú eres una niña Que la atras Tan respetable y tan decente Atroso Pero eso no fue lo peor de todo ¿Y no? ¿Y qué hiciste? ¿Por qué fue lo peor de todo? No, yo no hice nada, pero espérate nomás Ella me dijo que no quería que nos pasara a nosotros lo mismo que te pasó a ti con Matías ¿Te das cuenta, Alejandra? Ya sabes que tú estás embarazada Ay, amor, ese Matías es un chueco Ay, le ando contando a todo el mundo que está embarazada La noche vi a la Alejandra a Río Seco con el Ronald Cooper ¿Con ese viejo de rugby? Sí, con ese mismo Bueno, ellos anduvieron un tiempo, yo te había contado, ¿no? Oye, es bien carepalo esa gaya Se va a casar con el Matías y ahora anda saliendo con un ex, fíjate Vero, ¿sabes qué? No sé si contarle al Matías Ay, Bárbara, que eres tonta, cuéntale todo para que sepa cómo es la Alejandra Pero es que, no sé, por Matías puede pensar que lo estoy haciendo de puro pica Ay, pero ¿por qué? Tenís que contarle al total dónde hay con el Alfredo ahora ¿Por qué va a pensar que no hay pica? Sí, pues en realidad Sí, pues no seas tonta, cuéntale Salud ¿Te vas a ir? Sí Esto ya no va para más Pero justo tienes que pensar en Pablo El niño se casa esta semana y a ti se te ocurre irte de la casa ¿Qué? No puedo seguir fingiendo, Lucy Además no te preocupes que yo voy a estar ahí y voy a ser el padrino de mi hijo Por Dios que eres testarudo, ¿no? No, pero es que yo estoy acostumbrado a mandar en esta casa, Lucy No estoy acostumbrado, no soporto la idea de que seas tú la que quiera mandar Pero así yo no quiero mandar Yo lo único que quiero, Gusto Es que nuestra relación sea de igual a igual Pero parece que contigo eso es imposible Bueno, por eso mismo, me voy ¿Hola? Hola ¿Sabes que los partes de matrimonio ya repartimos varios? Están preciosos, ¿ah? ¿Y tú qué haces con esa maleta, papá? Tu padre se va ¿Se va para dónde? Sí, 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 sí Me voy, me voy, me voy de esta casa Pero no se preocupen porque yo no voy a hacer ningún problema para la felicidad ¿Por qué siempre tienen que complicarlo todo, oye? No me pidas hoy una canción de amor No me pidas hoy una canción de amor No me pidas hoy una canción de amor Ella quedó muy mal después de la muerte de su padre Sí, es como que el concepto de familia se le vino a hacer Destrozó, es la verdad Ya, imagínese Todo lo contrario de Pablo Que ha tenido siempre una familia tan bien constituida Sí, más, hasta luego, Julio Adiós, que le vaya muy bien, justo ¿Una cervecita helada? No, gracias ¿Qué te pasa? ¿Primera vez que me rechazas una cerveza? No, nada, venía a hablar contigo Bueno, puedes hablar y tomarte una cerveza, ¿no? Pero dime Me voy a salir ¿Te vas a salir de qué? De la sociedad Quiero que anulemos el papel que firmamos el otro día Oye, discúlpeme, el abogado tiene todo listo No me vas a decir que te dejaste convencer por la Corina No voy a entrar en detalle y me salgo y punto Ah, no, 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 momentito No es cuestión de salirse y punto, ¿ah? Tú firmaste un compromiso para entrar en la sociedad Y esto tiene valor legal No, pero eso es provisorio No, no es provisorio Y mi abogado me dijo que esto tiene el mismo valor Frente a los tribunales de justicia que cualquier contrato Y yo lo puedo hacer efectivo en cualquier momento ¿Pero tú no harías eso? ¿Pero cómo no vas a hacer eso? Por supuesto, los negocios son los negocios Acá está tu firma, Ramón Caballera, ¿qué es esto? ¿Cómo se? Se nos casa el espárrago Uno menos en la competencia Ahora sí que necesita consuelo, ¿no te parece? Bueno, sigamos con lo nuestro ¿En qué estamos? Siéntate ¿Cómo le va, Apolo Uno? No estoy de ánimo para chistes Claudio, te desconozco, perdona Vine por esto Supongo que me vas a acompañar al matrimonio de la Camila Con una condición Sí, ¿cuál? Que yo sea el padrino me corresponde ¿Te corresponde? ¿Qué estás diciendo, Claudio? ¿De quién te regaló la camioneta? ¿Y quién le dio trabajo a tu hija cuando andaba haciendo puras tonteras por ahí? Claudio, dos cosas Primero, no seas roto Y segunda, ¿de dónde te salió esa actitud tan paternal? Gabriel no tiene derecho a ser el padrino ¿Cómo que no? A él lo conozco mucho antes que a ti Eso es lo que tú crees Pero por favor, si a ti te conozco hace muy poco Lo que te quiero decir, Elena Es que no conoces a fondo a Gabriel Él se sintió muy incómodo cuando recibió el pacte ¿Sí? ¿En serio? O sea, ¿es cierto que él no sabía que sería el padrino? ¿Sí? Yo no quise decirle porque como lo conozco y sé que es tonto Me habría dicho que no Así que yo llegué y lo puse ¿Y no se te ocurrió poner mi nombre? ¿Tu nombre? No se me habría ocurrido jamás Bueno, de todas maneras no sé si ese matrimonio se irá a realizar Ay, ¿qué estás diciendo, Claudio? ¿Tú crees que a la camina lana volverá a dejar plantar? Elena Lo que te quiero decir Es que antes del matrimonio te voy a demostrar Que Pablo Me es un sinvergüenza Y que no se merece a tu hija ¿Hola? Juan Antonio, ¿tú otra vez? Eh, yo ahora tengo que hacer, Juan Antonio ¿Estás esperando a Fabrizia? No, no Él tenía un compromiso con su familia Ah, ¿con la María Paz? No, con sus padres Ah Bueno, yo quería contarte que ya salía el hoyo ¿Viste? Yo te dije que era solo cuestión de tiempo Y como en todas las cosas tú tenías razón Es solo cuestión de tiempo Sí, casi siempre pasa así ¿Y Pablo? El Pablo Pablito, se nos casa el Pablo, pues mira Ah, ¿sí? Sí Se lo merece Él siempre estuvo enamorado de la Camila Bueno, hay personas que el insistir le resulte Cierto Algunas personas le resulten Bueno, tiene que haber sido un trabajo muy largo y costoso Puso el monteceno Sí, efectivamente Son muchos vuelos, muchas líneas aéreas Bueno, y cuénteme, ¿cómo se le ocurrió esto? Bueno, porque Álvaro Zulibán no es tan tonto Como para haber dado su golpe Y haberse quedado en el país No, 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 no Él se embarcó inmediatamente después de su suicidio Pero efectivamente lo hizo Sí, sí, seguro Pero bajo un nombre falso No Pero igual tiene que haber sido un trabajo costoso Porque la gente que viaja es mucha, ¿no? Sí Las listas son muy largas Muchas Oiga Oiga, y para ver ¿Algún nombre de aquí le llamó la atención a mi expresión? Sí Es Sandville ¿Y por qué? Sunville Ese nombre me suena a pillería ¿Pero por qué se llamó el tono Sandville? Porque Sun Sunville Sun Sun significa sol en inglés Sun, sí ¿Y qué? Y El día en que Álvaro Zulibán cometió su fechoría Hacía mucho calor Había mucho sol Y seguramente su inconsciente lo traicionó Estoy fascinado, su Montesino Poder asistir a cómo usted llega a sus geniales conclusiones Álvaro Zulibán Y este caballero H. Zumbil Sandville Seguramente son la misma persona Mauricio Tienes que averiguar Si Zumbil Sandville Fue cliente, amigo o pariente de Gabriel Quintero Bueno, pueden chatar Pueden chatar Salud Salud Zumbil Sun Sandville Porque a mí me cuesta muchísimo caminar con los tacos en el pasto, ¿no? ¿Por qué tengo que caminar por aquí? Bueno, porque a Sandokan le gusta Yo, es la última vez que los voy a acompañar a la hora de su paseo Bueno, está bien De todas formas, yo quería conversar contigo Dime, Elena, ¿por qué no me consultaste? Porque me daba miedo que me dijeras que no Bueno, ¿y si me negara ahora? Es que ahora no puede Porque tu nombre ya está impreso en el par Además que no me vas a dejar sola en el altar Porque sería una ratería espantosa De solo pensar que voy a estar solo contigo en el altar Me va a dejarlo frío Bueno, ¿no será todo esto una triquiñuela para casarte conmigo? ¿Y si así fuera? Bueno, es que tú no te puedes casar ¿Por qué no? Soy viuda ¡No! ¡Sí! Oye, ¿tú estás hablando con el imbécil ese de Montesino? Créeme, por favor Soy viuda Bueno, de todas formas, no me puedo casar contigo Por el momento Ay, se van a ir al altar solamente para casar a mi hija Por el momento ¿Me vas a acompañar? ¿Sí o no? Gabriel Así que la Romero no está Eh, no Fíjate que salió con Claudia Fernández y la Marcela ¿Querís tomarte un café? No, gracias Pero ¿sabes qué buena que te pillé? Porque quería hablar contigo Eh, ¿y de qué? Estás por oleando con Alfredo, ¿verdad? Ay, hay de ello, prefiero no hablar de eso Oye, pero no te preocupes si yo sé que él te prefirió a ti Bueno, sí Si él me dijo que había hablado contigo Y en realidad yo no te quería hacer nada Porque, bueno, no quería que tú sufrieras Pero, ya que sacaste el tema Yo sé perder, Bárbara Así que, yo comprendo que Él es más joven que yo Y es lógico que prefiera a alguien menor que él como tú ¿Y no está y enoja conmigo? No, 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 para nada Además hablé con Alfredo y quedamos como buenos amigos Ay, qué bueno Sabes que tenía en el susto de que quedara en pelea usted No, no Y sabes que quería Justamente Alfredo Me pidió que le siguiera haciendo clases de inglés Tú sabes que él está súper interesado en aprender Pero, yo no sé, pues si es que te molesta No, pues como me va a molestar Al contrario, yo quiero que él aprenda Y él tiene derecho a aprender No te preocupes de todas maneras Porque va a ser una relación estrictamente alumno-profesor Sabes que, qué bueno que hablamos Porque te juro que me sacaste un peso encima Así que ahora cuando me veas con Alfredo No te pongas celosa Bueno Oye, ahora te acepto el café, por corazón Ya ¿Cómo está? ¿Le pareces tanto a Mario a veces? ¿Sí? Él adoraba a la Marcelita Increíble, yo creo que Mario estuvo conmigo tanto tiempo Nada más que por la niña Oye, si incluso le dejó esa herencia tan grande Ay, no, es adorable Ay Usted no está preocupada Triste No, no tengo ningún motivo para estar triste ¿Ya recibiste el parte de matrimonio de la Camila y de Pablo? Así, así es la vida, ¿no? ¿Sabes? Quiero que me des todos los papeles de recibos de dinero que sacó Pablo Ah, claro, por supuesto, ahora, él los tiene ¿Y para qué los quieres, ah? Bueno, no Si yo voy a administrar tu fortuna, quiero poner todos los papeles en orden No me pidas hoy una canción de amor No me pidas hoy una canción de amor Así que puede tener que hablar con la holanda ¿Y qué le vas a decir? Bueno, lo nuestro Y eso signifique que me tengan que ir de la pertería, ¿no? Enfrentar el problema de los chicos de que sepan Exámenes médicos, eso ¿Por qué tú no podías hacer eso, Felipe? No te podías lanzar a la aventura, sobre todo ahora que estás tan enfermo Confirmo Bueno, no será la primera vez que me tengan que enfrentar a esas dificultades, ¿no? Claro, muchas gracias ¿Sabes que yo no sé qué hacer realmente? Porque, pucha, la Holguita está tan enamorada de ti Y te juro que se me partiría el alma Que ella supiera que tú la dejas por mí Más encima que te va a ir de la peluquería ¿Sabes que yo creo que... Que lo mejor es que... Que dejemos lo nuestro hasta aquí, ¿no? ¿Tú me estás diciendo que quieres dejarme? Yo entendería eso Si yo estuviera en una posición normal Ya Pero ahora, en mi situación Desahuciado Ya, 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 ya Me encuentro tan injusto No poder ser feliz Aunque sea en estos últimos meses de vida Ya, pobrecito Oye, Felipe ¿Y si... ¿Y si no le contamos nada a la Holguita? ¿Ah? ¿Tú serías capaz de amarme en silencio? Ah, pero claro que sí, po Si yo lo único que quiero es que tú seas feliz Lo más feliz que tú puedas Amor mío Eres tan apnegada Voy a tener que volver con la Olga Pero ten en cuenta una cosa Cuando yo esté con ella Voy a estar pensando en ti Ya Ya Yo la última parte, no se me asustó Igual me lo leí antes, pero se... Permiso Adiós Hola, Barbara Hola ¿Sabes qué? Yo necesito hablar contigo Eh... Sí, cuéntame Mira, en realidad no quiero que... Que pienses que soy una copi-trenta O que... Que ando con cagüinos Porque no es así Y... Y bueno, hay una cosa que yo tengo que decirte Y lo he pensado harto ¿Y de qué se trata? Mira, lo que pasa es que el sábado de la noche Vi con el Alfredo al Lomitón Ah, me estáis saliendo con el Alfredo No, es que no es eso lo importante Lo que pasa es que cuando llegamos allá Estaba la Alejandra ¿Y? Y... Bueno Estaba con el Ronald Cooper Ah, bien No, Gabriel Quintero no ha llegado todavía Bueno, yo creo que como a las once Sí, usted habla con Patricia Sierra Bien, gracias Ah, sí, sí, cómo no Muy bien De nada, hasta luego Buenos días, Patricia Buenos días, Gabriel ¿Buen fin de semana? Muy bueno ¿Y el suyo? No, bueno ¿Qué llamó? Una llamada para Gabriel Ah Patricia, necesito que me traiga la carpeta De las inversiones del edificio de Américo Espuso Pero esa carpeta la lleva Gabriel Bueno, igualmente quiero echarle un vistazo Lo siento, pero no puedo pasarle esa carpeta Sin la autorización de Gabriel No entendí bien Está claro Recibo órdenes bien claras de Gabriel Yo no puedo hacer nada en esta oficina sin una orden suya ¿Qué me está diciendo Patricia? Eso pues Gabriel Quintero me dijo que solo él manda en esta oficina Nadie más ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? Absolutamente segura Él me dijo eso Que solo él mandaba aquí y que nadie más mandó ¿Y cuándo dio esa orden? Bueno, el sábado en mi casa ¿Ah, sí? Muy bien Gabriel Quintero le dio una orden Yo le doy una contraorden La carpeta Lo siento Patricia, si yo salgo a buscar esa carpeta Tú estás en la calle Voy a tener que correr ese riesgo ¿No tienes miedo a que te despidan? Bueno, me pone una situación muy difícil Pero lo siento Yo no puedo hacer nada sin la autorización expresa de Gabriel Patricia, ¿tienes que te ha contado? ¿Me hay informado sobre lo que es un socio mayoritario? Sí, claro Sé muy bien lo que es eso Muy bien ¿Y quién es el socio mayoritario de esta empresa? Gabriel Quintero Las pinzas El socio mayoritario de esta empresa soy yo Bueno, lo siento Yo obedezco órdenes ¿Y obedezco órdenes de quién manda menos? Obedezco órdenes de quien me contrato Yo fui que te contraté para que sepa Yo le di órdenes a Gabriel Quintero para que te contratara Y por lo que veo me equivoqué A confiar en tus dotes de buena ejecutiva Bueno, pero es que yo he tenido más contacto con Gabriel Ahora las cosas van a cambiar ¿Dónde está Gabriel? No tengo idea Y yo creo que es mejor que arregle todo esto con él Ay, qué rico Mira, parece que me hicieron cosas bien ricas Ahorita de repente caen unas latas Miren los pimientos Ay, eso es lo que es Que Elena Brotón es Esperta en elegir verdura Ay, si alguna vez había que aprender Y por lo que no se las comía a preparar No me queda otra, pues Ay, mamita, castaña Ah, pero que de todas maneras, Yoyo Sí, por supuesto Por lo menos un kilo y medio Sí, va para hacer postres unos dos días ¿Me da un kilo de castaña, por favor? ¿Y cómo está justo, Lucy? Ahí está Sin novedad ¿Y cuándo vuelve? ¿Qué? Justo, mi hijita, a tu marido Lo encontré muy de maleta en la calle Ah, sí ¿Y qué le dijo? A la universidad de viaje, pues Ah, ¿se fue de viaje? ¿Y dónde? Fue a visitar a unos parientes al sur Ah Qué raro A mí me dijo que se iba al norte Te voy a contar la verdad Justo se fue en la casa Se fue, justo ahora Del matrimonio de los niños Se me quedaron con padrino Sin padrino Esta venada Camila se casa Y para siempre ¿Y tú sabes dónde se fue? No tengo ni idea ¿Sabes qué quiero? Don Justo, buenos días ¿Cómo le va? Hola, Juan Antonio ¿Cómo estás? Bien ¿Andas de viaje? Sí Desde ayer ¿Y dónde va? Ya, no sé a dónde ir Porque anoche tuve que dormir En un hotel de mala muerte ¿Cómo? No lo entiendo Es que me pelié con la luz Y me fui de la casa Pero, don Justo Precisamente ahora Que se casa su hijo Es que la luz Y me trata muy mal Qué lamentable No, yo estaba Estaba pensando Si tú Me pudieras recibir Aquí En tu departamento Por algunos días ¿Aquí? Sí, sí, sí Mira, yo te puedo ayudar En todos los quehaceres de la casa Yo puedo cocinar Puedo hacerla Puedo planchar No, 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 está bien No es necesario, don Justo Bueno, si en realidad Es por unos pocos días Sí puede quedarse Incluso puede ocupar El territorio que ocupaba Mauricio Cuando se separó de su mujer ¿Y no tienes otra pieza disponible? No, ¿por qué? El Mauricio me cae mal ¿Me llamó? Sí, Patricia Adelante Don asiento, por favor A ver Respóndame ¿Cómo se llama Esta oficina? Claudio Fernández Y asociado ¿Y qué significa eso entonces? Que su nombre está primero Mi nombre Es lo único Que debería figurar En esta oficina Eso es pura vanidad Perdóneme Bueno, como sea De ahora en adelante Esta oficina se va a llamar Claudio Fernández Y punto Discúlpame Proyecto inmobiliario Ahí en Américo Vespucio ¿Sí? A ver Patricia ¿Sí? La carpeta de Américo Vespucio Por favor Lo siento mucho Claudio Espérate un momento Cristiano ¿La carpeta Patricia? Es mejor que se la pida A Gabriel cuando vuelva ¿Sabes? ¡Patricia! No se mueva de... Cristiano Mira, creo que es mejor Que llames después A Gabriel Quintero Resulta que él tiene la carpeta Y nosotros estamos rodeados De un personal femenino Altamente incompetente Así que mejor por favor Llama más tarde Y te solucionamos problemas nosotros Adiós, nos vemos ¡Patricia! Después de esta prueba De insubordinación No me queda otro camino Que despedirte No sé ¿Qué le va a parecer a Gabriel eso? Esta es mi decisión Soberana Y definitiva ¡Sal de aquí! ¿Se puede saber Qué está pasando aquí? Tengo la impresión De que él me acaba de despedir Claudio no tiene Ninguna atribución Para despedir a nadie En esta oficina ¿Qué hago entonces? ¡Anda a tu oficina Y despéjala! Patricia, ¿por qué no se va A tomar un café por ahí Y vuelve más rato, por favor? Encantada Vuelvo más tarde ¡Mucho más tarde, Patricia! Yo voy a tener Una conversación muy seria Con el señor Quinteros Bueno, entonces Nos vemos Mucho más tarde Gabriel Me desautorizaste Delante de Patricia Y tienes la tupe De reírse de mí Te exijo una explicación ¿Quién manda En esta oficina? Yo Sí, ¿eh? Me quieres decir Que tú A esta altura del partido Quieres rayar la cancha ¿Quién te crees tú Que yo soy, Álvaro? ¡No me llames Álvaro! Yo te llamo como yo quiera Álvaro Álvaro Salivan Álvaro Salivan Te digo Álvaro Salivan Las veces que yo quiera Cuando se me antoja ¿Me entiendes? Traidor Eres un traidor Me estás traicionando Gabriel Todo el mundo Me quiere traicionar Mis hijos Las alfas Y ahora tú Mi mejor amigo Me quiere dar una apuñalada Por la espalda Acórtala, Álvaro ¿Y si me niego A cumplir tus órdenes? Muy fácil Te vas a la policía Y le cuentas toda la verdad Prefiero la muerte Con suerte Te darían 20 o 30 años De cárcel 20 años para mí Y otro tanto para ti Por cómplice No estés tan seguro Amigo mío Finalmente yo no he hecho nada Mentir un poco Omitir algunos hechos Pero no le he robado Un 5 a nadie Ni mucho menos He fingido un suicidio Nada ¿Quién lo diría? Gabriel Quintero El puro El ingenuo El honesto Esconde a otro Gabriel Quinteros Gabriel Quinteros El chantajista No me pidas hoy Una canción de amor Enseguida Algunas escenas De nuestro próximo capítulo No me pidas hoy Una canción de amor Solo No me pidas hoy Una canción de amor Si te hubieras acercado Antes A mi corazón No me pidas hoy Una canción de amor De tu locura De tu locura Mi paranoia Que hace ridícula Esta historia Lo mejor es que Alguno de los dos Cambie No me pidas hoy Una canción de amor Solo No me pidas hoy Nuestros agradecimientos La canción de amor Comercial Natalía Limitada Tus artistas favoritos Con las canciones Que te llenarán de amor Ya están a la venta En este cassette Para romper tu corazón Otro impacto Música, emisión Y televisión nacional ¿Se puede hacer que te ríes tú? ¿Tú me echas muy gracioso? Es que me da risa por ti Fuiste a volar Y saliste chasquilado Cuidadito tú, ¿eh? Tú le vas a mandar retobado Para el sur La vamos a cortar De una vez por todas Con esta cuestión María Paz, ¿ya? ¿Es una declaración De matrimonio? Un paso en falso Y todo revienta ¿Tú has oído hablar De esquizofrenia? ¿Equizofrenia? Sí, claro ¿Gabriel esquizofrénico? Ese primer regalo De matrimonio Le cheta Miel arroz pari Qué adorable Sáquese ese peso De encima Yo no aguanto el secreto ¿Qué secreto? Ya, dígame ¿Qué le está pasando? ¿Qué pasa? No me pidas Soy una canción De amor De amor De amor De amor De amor